Muchas gracias, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros. Creo que aquí lo que estamos perdiendo de enfoque es meramente el objeto por el cual se modifica la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Si bien es cierto, recordemos que todo el sistema nacional anticorrupción en este país emana del Pacto por México y que se partidizó la designación de los funcionarios del Sistema Nacional de Corrupción y Sistema Nacional de Transparencia, por lo cual no funcionaron como debieron funcionar ni en lo federal ni en lo local, al momento de generar estas atribuciones a la Fiscalía Anticorrupción del Estado se le está dotando de más herramientas. Hoy la Fiscalía que actualmente se busca que cuente con una persona que sea su titular tiene un organismo público 100% autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, autonomía financiera e independencia funcional. No era así, no podía funcionar así, se los digo de primera mano porque llevamos asuntos en la Fiscalía en distintas ocasiones con la doctora Rosaura y no tenía la posibilidad de avanzar porque tenía que pedirle permiso al fiscal para cualquier movimiento. Hoy ya no será así, ya tendrá esta autonomía y tendrá que decidir y así mismo asumir sus responsabilidades como la autoridad que es. En ese sentido, creo que lejos de abonar a un encono o a manifestar en contra del avance progresivo de una autoridad como es la Fiscalía Anticorrupción que tan necesaria es, no solamente en Quintana Roo sino en todo el país, creo que deberemos estar contentos por esta decisión que se toma de generarle nuevas facultades, de darle esta autonomía y de permitirle que pueda navegar sola sin que tenga que estar atada siempre a un fiscal general de algún estado. Creo que ahí es donde tendríamos que centrar la discusión y en este momento obviamente buscar quién sería la persona idónea para poder llevar esta titularidad. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Gracias.